lo que vamos a hacer es echar un poquito del líquido transfer que nosotros utilicemos y lo vamos a esparcir bien por la zona esto es bastante, así que no empapado demasiado y cuando pongamos el dibujo que vayamos a poner apretamos bien y vamos a ir empujando y que se nos quede todo del tirón que no se levante porque si no se nos van a generar dobles líneas y ahora os enseño que es eso, eso es un problemita si no vamos a tener que limpiar, a ver si sale bien la primera levantamos, mira, se ha quedado bien la primera y como veis es bastante sencillo el problema de las dobles líneas y de poner el calco en el mismo sitio si yo cojo y pongo este calco aquí, de nuevo lo quitamos y dices joder, es que no se me ha quedado bien, no se ve bien y cogemos e intentamos pegarlo otra vez en el mismo sitio eso que va a ser imposible por lo menos nos deberíamos marcar la zona haciendo pues alguna cosita así, marcándonos a lo mejor la zona que vamos a actuar pero aun así, decimos ¡hostia! esto es un problema porque tú puedes estar tirando unas líneas y por mucho que lo veas en cuanto se te borre un poquito a lo mejor coges la línea que no es y se te estropea entonces en este caso lo que vamos a hacer siempre es limpiar con alcohol lo limpiamos con alcohol, que se borra bastante bien y empezamos de nuevo para poder hacer el tatuaje decentemente que tenga que quedar por lo menos así, que se vea la mayoría bien en el caso de que por X motivos no se os queden bien las líneas o lo que sea porque no habéis marcado bien, pues con un rotulador pues os marcáis las líneas del dibujo de manera... que se os quede bien indiferentemente de... de que ya esté puesto el calco o no tú siempre puedes retocar con un rotulado permanente ¡hasta la próxima! ¡Gracias!